Pasamos por una calle y vivimos una luz roja, nosotros lo detuvimos, se lo acercó una señora y empezamos a conversar. Nosotros entramos al local porque no quisimos estar conversando afuera. Con esta frase Jaime Pajarito Valdés justificó su actuar el 2001 cuando integraba la Selección Nacional Sub-20. Valdés, junto a un grupo de compañeros, fue sorprendido en un prostíbulo ilegal.